La periodista onda en el personaje de la reina y nos acerca a una pieza clave del tablero monárquico. Especializada en información real, la periodista Carmen Duerto ha investigado intensamente para elaborar Letizia. Una mujer real, HarperCollins, un libro que arroja a luz sobre la figura de la expresentadora del telediario de TVE que ahora cumple 50 años convertida en una reina que, a pesar de sus logros y de su gran cambio, a su llegada a palacio, la periodista se encontró con dos mundos que chocaban, y cuando dos placas tectónicas chocan se produce un terremoto. Letizia no tenía nada que ver con lo establecido hasta la fecha, su familia y la de Felipe no tenían nada en común, y le costó adaptarse, afirma Duerto, Carmen de URTO, es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Por un lado es fantástica, súper cercana, simpática, y cuando habla contigo utiliza expresiones muy coloquiales, pero también puede ser todo lo contrario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.